Nadie puede oponerse. Alguien racional que esté a tono y en sintonía con las expectativas del pueblo nunca lo haría. Pero resulta que esa bancada de la derecha reaccionaria es la bancada de la usura, es la bancada de la corrupción, es la bancada de la especulación y yo diría que es la bancada de DACA y la bancada de Imeca, no la bancada del pueblo venezolano. Sus intereses nunca van a estar con el pueblo venezolano. Miren aquí, aquí está el vago de Miranda mejor conocido como el trompetista del BMW con el presidente de DACA. Ahí están, ahí están, esos son los que roban la nación, ahí están, juntos y revueltos. Pero además de ello, en esa bancada está sentado un parlamentario que tiene una empresa que se llama Imeca, 800% por encima del precio. ¿Quién lo va a defender? Ahora, ese diputado es candidato. ¿Con qué discurso le va a llegar al pueblo? Para pedir un voto, cuando se está metiendo con su vida, con su futuro, con su salario y con su esperanza. ¿Qué cualidad humana tiene una persona que no le importe la vida de los seres humanos? Ese mismo señor, en la empresa cuando se hizo la infección, resulta que hay ausencia de precio y el tabulador es el mismo. Pero además de ello, vendía o vende productos químicos vencidos. Y ese mismo señor, colegas parlamentarios y pueblo venezolano, que le vende al pueblo venezolano los productos en 800%, por encima tiene una empresa en Miami y allí cobra 15%. ¡Ay, ya sí cobre el 15%! Se le arrastran al imperio, se le arrastran a la oligarquía. Y yo hago un paréntesis para decir que no todos los diputados de la bancada de la derecha son de la oligarquía. Oligarcas serán tres o cuatro. Allí lo que tenemos, un grupo de diputados que son dotarifados y serviles, ¿vale? Ellos son unos desclasados, ellos no saben que somos un pueblo libre, ellos no saben que somos soberanos y los grillos los tienen en el cerebro. Es decir, trabajando y sirviendo para sus verdugos. Y esa misma actitud del enable asume un elector que, prevalido de buena fe, vota por esa derecha reaccionaria, trabaja para sus verdugos. Hace el 11 de diciembre.